Al lavadero, iba a las carreras a hacer planillas, donde teníamos que hacer planillas, poner las vueltas, ayudando al de la computadora a tirar cables de los boxes hasta la cabina y toda la movilidad, o sea, hacer un poco de todo antes de abrir el micrófono, que fue accidental en el 92, mi debut radial, después en el 94 cuando empecé ya a hacer micrófono, la televisión, la radio y todo, todos los fines de semana prácticamente hasta hoy.